Una bandereta suena Una bandereta suena Con los deportes de Irán Ven pa' torsillo a ver al niño Venga a cantar la Navidad Venga a cantar la Navidad No me despiertes al niño No me despiertes al niño Que ahora mismo se durmió Ven pa' torsillo a ver al niño Venga a cantar la Navidad Venga a cantar la Navidad Que lo durmió hasta esa gala Que lo durmió hasta esa gala Con los rayos del sol Ven pa' torsillo a ver al niño Venga a cantar la Navidad Venga a cantar la Navidad Venga a cantar la Navidad Gracias.